No, es todo para mí, estamos aquí en el centro comercial, Camila está comiendo y podemos percatar la gran variedad de comida que hay aquí, muy interesante, muy interesante, muy interesante, comida, ese comercial, ella está comiendo en ese restaurante que está ahí atrás, refresquito, yo comí ahí, pero ya no hay nada, pero me comí todo, no quieres no hay nada, pero me comí todo, porque tenía hambre, sabe toda mi comida, más que nada es eso, es el centro comercial en Río, ahora Camila se tiene que acabar toda su comida, no sé cómo le va a hacer, pero se la tiene que acabar, no quiero más, no quiero, ya estoy, ella dice que es una bola, yo digo que no, vamos al cinema, vamos a ver, pero no sé qué película, no sabemos qué película ver, mi brazo, queremos ir al cine, pero no sabemos qué película ver, esperemos que haya una muy buena película, porque eso de ver películas malas en el cine, no va conmigo, Ana, si ves este video, crack, con tú y qué, nos seguimos viendo después, ahí vamos a hacer brownies hoy, cuñada, chão! .b